Start recording Bueno, y cumpliendo con lo prometido para mi amigo Hernández, que me decía por favor, instálame o hazte un tutorial de cómo se instala siembra, bueno, aquí vamos a hacer un tutorial de cómo instalar siembra en Cento7 Aquí tengo VirtualBox Yo tengo una máquina creada y sus especificaciones son le he puesto red le he puesto por red, adaptador puente le he puesto permitir todo, cableado al tipo de adaptador Intel Pro 1000 MT, desktop si no he activado ningún USB nada, todo está tal cual así red, audio, todo bien procesador uno nada más aceleración KBM le he puesto memoria base 1612 así le he puesto yo bueno, eso sería todo le vamos a aceptar y le vamos iniciar y mientras que inicia es no tardar mucho ¿qué vamos a hacer primero? vamos a poner una IP estática ya de una vez una IP estática y como va a estar dentro nuestra red local le voy a poner el 102 y sobre eso vamos a instalar las cosas vamos a poner acá siempre encima para que no se vaya le vamos a poner esto vamos a entrar a este lugar vamos a configurar entramos con nuestro usuario en este momento está en DHCP a ver dextre password 123 su 123 if config tiene el 7 122 168 17 y como vamos a entrar acá por medio de SSH para para no estar así o bueno lo hacemos después vamos a escribir esta parte de acá vi etc sys config network scripts 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 if cfg m0s3 como ven esta en DHCP aquí vamos a pasarlo a estático y vamos a hacer algunas configuraciones de más bueno vamos a entrar aquí donde se boot proto vamos a ponerle static static lo dejamos un boot lo dejamos en yes vamos a poner ip addr igual 192 168 1.202 202 prefix este prefix viene a ser la máscara el 24 si le ponemos 24 va a ser resultar 255 punto 255 punto 255 punto 0 entonces seguimos el gateway es va a ser va a ser el 192 168 1.1 el dns primario dns primario o sea dns 1 va a ser el mismo 122 168 188 1.1 aunque aquí yo quisiera ponerle aquí también podría ser la nuestra ip para que sea nuestra dns la primera pero vamos a usar el el del gateway el dns2 dns2 vamos a usar uno de de cloud server se llama es un servidor dns 1.1 1.1 1.1 y nuestro dominio domain va a ser vamos a cambiar de dextre.com domain entonces tenemos ipdr prefix gateway dns1 dns2 y y está bien y guardamos salimos x sino de admiración enter y reiniciamos el servicio system ctl restart network no está no está system system cstl y ahí está esperamos unos segundos borramos clear y miramos que IP es el que, esperemos que haya cambiado IF CONFIG si, entonces tenemos el 102 a ver, vamos a hacer un pin C guión C vamos a ponerle a 3 a donde, a yahoo, a ver yahoo.com ahí está yahoo.com y si hay si hay señal una vez hecho esto vamos a instalar o actualizar instalar los los repositorios Apple de Centos como yun-i install install apple-release los va a habilitar y después vamos a instalar cosas bueno, hasta aquí todavía está suave ¿no? la va a poner más pesada más adelante cuando ya se instale el mismo siembra ahora estamos como un preámbulo como una, estamos preparando la máquina mediante este repositorio ya que vamos a activar vamos a instalar el widget vamos a instalar algunas herramientas que vamos a ir necesitando para para la instalación de siembra ahí donde se tarda un poco y ustedes también y Hernández también este vayas pausando el video sin algo no no te sale entonces pausas el video y miras que comando he puesto acá cuando está en almohadilla cuando está en almohadilla quiere decir que está en usuario root en superusuario ¿ya? y esto me quiere decir que ya yo puedo instalar lo que quiera hacer ¿no? que me va a dejar hacer más cosas entonces aquí veo que estoy con superusuario igual acá igual aquí ¿ve? entonces yo me instalo el widget herramienta bien buena muy buena listo y aquí como es un poquito más es un poco más largo las cosas entonces para para hacerlo más rápido voy a abrirla a terminar acá en Fedora ya sabemos que es es este 102 entonces vamos acá ssh root arroba y el y el número ip 192 168 1.102 nos va a pedir el password y le damos 123 que es el password y ya estamos adentro ok y como ya estamos adentro bueno para agilizar no más las cosas esto vamos a minimizar en Windows podrías usar el putty para que hagas esto en cambio en Linux ya no tengo que hacer nada ya lo trae por defecto ya ponemos acá siempre encima y vamos acá copiamos y pegamos toda esta parte de acá eh eh tenemos esta parte de acá copiar y pegar tenemos sienta empezará ¿cuánto viene a instalar? 113 paquetes jesús a ver a ver creo que está yendo rápido Después que hayamos terminado de instalar estas herramientas Vamos a deshabilitar ese Linux por el momento Después de deshabilitar vamos a eliminar el postfix y el setmail de centros que lo trae ya por efecto integrado Lo detenemos, lo deshabilitamos, lo detenemos y lo deshabilitamos Bueno, esto va a demorar un poquito Voy a pausar el video un rato aquí, mientras que está instalando Bien, ahora que ya terminó de instalar todo esto de aquí Vamos a deshabilitar el Linux ¿Cómo lo hacemos? BIM Bueno, vamos a instalar Bin es una variante de BIM Es un también editor de texto, pero en terminal, por terminal Le da un poquito más de color, así más de vida Sí, esa es la diferencia Así que vamos a ingresar ahora a esta ruta Y vamos a ponerlo en Disable El Linux, el Firewall A ver, a ver Vamos a pausar un rato Bien, seguimos con el tuto El otro Otra herramienta Para instalar Era esta de acá CCZE Bueno, es para darle un poco de color Nada más O al menos para que se diferencie De algunos comandos que vamos a ir ingresando O de los que De los De algunas palabras Que estén dentro de unos ficheros Vamos acá Entonces vamos aquí Con BIM ETC ¿Dónde está? Selinux Selinux Config Config Y vamos a ver Cómo lo pone azulito Vamos acá Vamos a editar Le vamos a poner Disable Disable Si no saben cómo escribirlo Aquí mismo Dice, ¿no? Disabilitado Para que no cargue ninguna política Permisivo Para que muestre Instance Para que muestre Para que muestre Advertencias Enforcing Si La política es de seguridad Lo Lo pone más estricto Y salimos Con esto Acá Vamos a salir Escape Los puntitos X Adminación Enter Y lo segundo Lo siguiente Vamos a desesalar Esto de acá Primero vamos a A pararlo Copiar Pegar Vamos a deshabilitarlo Copiar Pegar Pega Vamos a ponerlo acá Vamos a eliminarlo también El postfix Vamos con el otro Sendmail Copiamos Copiamos Pegamos Lo detenemos No está cargado No está cargado No, no está No, no está ese servicio Bien Vamos a eliminar Remove Postfix A ver Vamos a eliminarlo El postfix Ya que no lo necesitamos Por el momento No Para esta ocasión No lo requerimos Porque siempre va Y lo tiene Que es lo siguiente Vamos a cambiar Nuestro nombre Del host A llamado Que se llame Mail Si, yo le puse Mail Entonces Vamos a cambiar Entonces Vamos a cambiar Host Host Hostname Ztl Ztl Hostname Hostname Mail Ya Ya Después Vamos a cambiarle Vamos a poner Nuestra IP En esta ruta De acá En este host Y lo hacemos así Echo 192 168 1.102 Mail Mail Punto Dextre Que es mi apellido Punto Com Espacio Mail Cerramos comillas Hacia donde lo va a mandar Hacia esta ruta Slash Etc Slash Host Y Si queremos ver Cómo ha quedado Miramos Esto de acá Eliminamos Hacemos un cat Para concatenar Y miramos Que ha puesto Nuestra IP El nombre El nombre De nuestro dominio Y el nombre Del host Bien Y aquí reiniciamos Reboot Pero como esto no va a cerrar Si? Como estamos enganchados Acá por vía SSH El que va a reiniciar Es este de acá Y está reiniciando Hasta aquí Todavía no hemos Instalado siembra Todavía no Estamos preparando Y ahora le voy a aparecer Con el nombre Del nuevo host Ves mail Nuestro Nos logueamos Con nuestro usuario Que es mi apellide Por ejemplo Dextre Un, dos, tres El password Sub Un, dos, tres Y ya estoy Y como estamos logueados Vamos a loguearnos Otra vez Con Vamos a loguearnos Otra vez Con Con SSH Un, dos, tres Y ya estamos Adentro otra vez Entonces ya hemos reiniciado Hemos vuelto a entrar Y vamos a Como ya tenemos El widget Esto si va a tardar Un buen rato Señores La descarga Copiamos Y pegamos Y le damos Enter Si Usted le da Enter acá Va a descargar Va a descargar Este paquete De aquí Que se llama Si se llama ZCS-8.6.0 Todo esto Va a descargar Esto De donde De esta página De acá De htps Files Punto Simba Punto Contouloads Esta versión Va a descargar La comunitaria Bien Y le damos Enter Aquí Va a tardar Un buen rato Tardará Más o menos Cuanto puede tardar 20 minutos Podría ser Aquí voy a pausar El video Bien Seguimos Entonces Hemos puesto Este comando Que lo que he hecho Es entrar a esta página Y descargar Simbra Para la parte Comunitaria De esta versión Inclusive Si hacemos Un ls Vamos a ver Que Este es Lo que ha descargado Y ahora Lo que toca hacer Es Descomprimirlo Descomprimirlo Ya los comprimido Ahora vamos a ver Que es lo que ha hecho Que es lo que ha Pasado Ls A ver Y esto es lo que nos muestra Ha descomprimido Y ha formado una carpeta Y ahora nos metemos En esta carpeta Con sede Marcamos Copiamos Y pegamos Acá La siguiente Le damos enter Y ya estamos adentro Vamos a hacer un ls A ver Que hay adentro Ajá Aquí voy a alargarlo Un poquito más Entonces Aquí viene el vuelo Vamos a limpiar Acá la pantalla He puesto Install Entonces vamos a poner Punto Slash Install ¿Era así? A ver Vamos a ver Sí Punto Install Punto Sh Y Enter Aquí va a empezar A preguntar cosas Dice ¿Está usted de acuerdo Con los términos Del software De la licencia? Tienes que darle Que sí Sino no funciona Sí Y es Enter Como yo ya lo he instalado En otros equipos Y mientras que iba preguntando Yo iba Y yo he copiado Y lo he guardado Acá A ver A ver A ver Install Siembra LDAP Ahí está Y le damos Yes a todo ¿No? LDAP Yes Instal Siembra Logger Yes Istal Siembra MTA Yes Siembra DNS ese caché y es siembra snmp y es store porque guarden apache este es este httpd es un servidor web si espero estos son los idiomas y es también acá el proxy también bueno seguimos y me da un un estornudo otra vez acá nos pregunta instalar siembra el próximo y es así ok el sistema será modificado continuar y es y él estamos ahorita estamos en está aquí está aquí en la primera y se encuentra todo su paquete srpm va a ser la parte para rp para acentos para fedora para red hat rp m rp m rp si veo que esta red red hat red hat enterprise n7 esto va a deparar un otro rato más voy a pausar acá el vídeo ok hola otra vez bueno aquí hemos visto que ya ha instalado todo esto de acá ve nos ha puesto en nuestra interface como ha usado nuestra ip y nos está preguntando ahora quiere cambiar el nombre de dominio y le decimos que no que se llama igual que sigue llamando igual voy a chequear por por alguno de ellos aquí no está dentro de estos ítems este es un menú si en el cual nos está pidiendo cada menú no una configuración un dos simbra para conseguir cada uno de ellos mmm mmm y nos ha preguntado agregar address configurator dirección configurada vamos a ver que que se responde es el número siete el número siete es el que está aquí siembra store enable y aquí vamos a poner 7 enter aquí la segunda aquí vamos a crear un password para para el usuario administrador el 4 el 4 vamos a escoger 4 y aquí dice no este es este con con esto vas a vas a ingresar a tu a la parte a la parte con desde la desde la web si vas a usar tu navegador vas a poner este tu ip más un puerto que ahorita va a aparecer el nombre de tu nombre admin el usuario y el password aquí lo voy a ir haciendo tal cual lo hice anteriormente 80 grados 80 grados y le doy enter acá seleccione seleccione r para para los menús previos entonces le doy r para que me lleve al menú principal y aquí me dice la configuración está completa presión a para aplicar y aquí le voy a proponer a guardar su configuración data y es acá simplemente presionó entra guardar guardar en un guardar la configuración en un archivo y es acá lo hay aquí le doy este aquí le doy que si el sistema será modificado continuar y es voy a poner aquí le doy que presiona enter y aquí es 10 y va a seguir ahora va a compilar todito esto esto va a tardar aquí si va a tomar hace buen rato todo esto va a ser operaciones instalación va a crear un ssl cimbras certificados instalando creando configurando después que haya hecho todas estas cosas va a volver a preguntar notificar a cimbras de tu instalación le pones que sí o no yo lo puse no entonces siguen notificaciones este saltado o sea que no van a notificar y sigue sigue la última dice configuración completa presiona el retorno para salir aquí presiona se interna nada más y después de eso le agregamos los puertos al IPTable le agregamos los puertos sí vamos a ver dónde está él inicializando inicializando el edad ahí está acá aquí está él voy a guardar acá como hice un pequeño cambio ahí está acá se tiene replication password o sea tiene post fix password ve acá dice post fix o sea él está configurando esto menos mal que lo hemos eliminado amavis amavis creating password post fix creando creating server entry for mail.dxd.com hecho setting siembra IP mode hecho done guardando certificados SL en LDAP esto es lo que va a demorar bueno voy a pausar otra vez aquí el vídeo ya nos vemos un rato hola otra vez bueno después de haber instalado configurado todo esto nos vuelve a preguntar ¿quiere notificar a siembra de su instalación? bueno si ustedes pueden ponerle yes yo le digo que no aquí y le doy enter va a seguir va a seguir haciendo unas cosas ya falta poco para que termine la instalación ¿qué es eso? de este servicio llamado siembra así que se demora esto ¿dónde está el ahorita? él está acá lo más probable es que salga moving moviendo temperaturas no es temperatura es temporal es una es es una parte del del raíz que se llama temp temporal y ahí ya que dice configuración completa presiona return aquí le damos enterrar y ya terminó de instalar siembra ahora lo que un momentito ahora lo que toca por hacer es agregarle los IPT2 un momento bien ahora proseguimos a ponerle los IPT2 para cada uno madre de dios un IPT2 para que acepte el puerto 433 4443 copiar y pegar enter seguimos con el segundo acept copiar pegar enter copiar y pegar enter copiar y pegar acá algunos creen que uno cuando se consigue un tutorial por ahí por internet y lo aplica cree que ya va a funcionar no es así hay muchos tutoriales que no están autorizados o lo han hecho para un tipo una configuración distinta al otro y no se adapta a lo que queremos muchas veces entonces nosotros tenemos o yo en la particular tengo que adaptarlo a lo que yo quiero y a veces y muchas veces también llega a supuestamente funcionar pero pero a las finales no 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 funciona ¿no? porque tiene errores aún y hay que ver dónde están los errores buscar los errores porque copiar copiar y pegar ya vamos con los de acá copiar y pegar y listo y listo ahora lo que queremos hacer es que en el próximo reinicio de la de centos queremos guardar todos todas todas estas reglas de IPTailbus que hemos creado y hemos puesto queremos que lo siga guardando y que se siga ejecutando en el próximo inicio entonces vamos a instalar esto de acá este es un servicio de IPTailbus ¿buscaste en YouTube pegamento para drones? no, no lo he buscado esto lo que va a hacer va a instalar un servicio de IPTailbus lo voy a ejecutar aquí y el siguiente comando lo que va a hacer es habilitarlo para que quede en el próximo inicio pegamos acá y donde lo va a guardar acá en este lado copiar pegar y ya le di ok ya está listo guardado IPTailbus Firewall acá está IPTailbus Firewall Saving y también otra cosa importante eso no encontré ningún tutorial que me esté diciendo que y yo le hay que agregar estos puertos al Firewall CMD al Firewall de Centos copiar vamos a pegar acá ese es el el puerto de 7071 es el por donde va a ingresar al vía web si una vez para que puedas hacer las configuraciones por medio de de tu navegador favorito puede ser Firefox Chrome bueno yo uso Firefox el siguiente puerto es la copiar y pegar acá copiamos y pegamos copiamos y pegamos acá y vamos a sacar hacer un reboot vamos a ver que tal que va pero no va a hacer reboot porque él está haciendo de SSH el que está reiniciando es el de acá vamos a ver vamos a ver que tal nos fue aquí siempre está reiniciando y después comprobaremos a ver que tal estamos está demorando hay tantos servicios que he activado instalado y activado va a demorar un poco más ahí está no demoraba vamos a ver nos loguemos que me la pido y la clave 1, 2, 3 una super clave 1, 2, 3 y adentro ponemos sub espacio guión simbra y le vamos a poner ZM control start esos propios comandos de siembra internos me he empezado a chequear a ver vamos a ver que pasa como está levantando varios servicios vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿crees que el sitio web? ¿crees que el sitio web? ¿el sitio web? Mailbox En ese caché está bien Aja, el Mailbox está fallando Entonces vamos a arreglar eso Exactamente se demora está revisando todas las configuraciones eso antivirus también tiene pero ese es antivirus clamap creo que es y 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 salimos de la parte de simbra sí porque siempre tiene su parte donde tiene sus propios comandos adentro nos hemos salido del sector de simbra con el comando exit y ahora vamos a instalar una pequeña con una pequeña herramienta y 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 listo ahora aplicamos este comando a nuestro propio eh a nuestro propio dominio mail punto dextre.com a ver a ver a ver a ver ahí está query status no hay ningún error y de status no error query one está bien está el mail también y y ahora queda probarlo por vía web tenemos vamos a probar con este 122 con este dato o sea es nuestra ip nuestra ip fija que le hemos dado abrimos firefox guardamos este tipo 122 ahí está 122 168 1 102 70 71 aquí dice que no es seguro vamos a avanzadas agregar la excepción confirmar la excepción de seguridad y aquí va a empezar a a comunicarse con la parte gráfica web de siembra para no 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 esto va a demorar un poco el usuario el administrador es admin por defecto y la contraseña que le hemos puesto se acuerdan era 80 grados ya está cargando simbra el líder de la mensajería abierta y colaboración blog wikiforos copyright 2005 a 2019 y en sistemas cliente a un cliente b no llegaba no sé por qué no llegaba entonces me pude investigar y tuve que reiniciar simbra otra vez con estos comandos cm prob mcf todos simbra matlab lo que notic y reput y de pronto empezaron allí haciendo esto y a los me llegaban normal vamos a ver qué tal si es tardados aquí voy a pausar el vídeo un ratito si no este vídeo se va a ser muy largo listo mire ya ingreso ha tardado pero en grasa mire mire aquí arriba hdps los puntos en nuestra ip que le hemos puesto el puerto que será asignado simbra admin es el por ahí se está logueando servicios ejecutándose longitud de la cola y tal algo rápido y simple vamos acá a administrar cuentas este es el usuario este es el correo del del usuario administrador vamos acá aplicamos clic izquierdo clic derecho ahora y le vamos acá nuevo y en nuevo vamos a inventarnos una clave una que diga un correo que se llama a ver edison si nombre edi hernández entonces va a ser edison arroba mail.destra.com va a pertenecer a este a este dominio si y le inventamos una clave eliminamos esto vamos a poner edi edison 123 repetimos la clave edi son 123 acá le vamos a poner en colombia aquí elegimos esa es la zona horaria bueno acá le damos al siguiente la información del contacto no pues si quieres poner el teléfono su móvil su número de frases empresa título por final alias miembro acá siguiente inclusive le podemos dar acá finalizar vamos a mirar que hay reenvío permite el usuario especificar la dirección añadir dirección no no hay uno que decía hay preferencias iniciar sesión como avanzada aquí le ponemos html estándar no hábitat notificación entonces mostrar imágenes externas aquí correo entrante dice que lo va a mostrar en 5 minutos no yo quiero que lo haga en cuanto llegue correo nuevo que lo haga ya y aquí cero miramos acá finalizar bien hacemos otro acá queremos nuevo vamos a ponerlo a kevin el amigo kevin kevin con con el hoy donde te fuiste es no no que fue 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 t te lo no te lo no acabe el agua y el un 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 otro un un Vamos a refrescarlo Se me ha ido la pantalla Empezamos Vamos a Firefox otra vez He creado dos cuentas Vamos a ver acá, administrar Ahí dos cuentas, está Edison Clic derecho Nuevo Y vamos a poner Kevin Kevin Se llama Kevin Su apellido Que curioso, ¿no? Él se llama Fernández y el otro se llama Hernández Fernández Vamos a ponerle su clave Vamos a ponerle Kevin123 Kevin123 Vamos a poner la zona horaria de Colombia Aquí está, Colombia, Colombia, Colombia Siguiente Siguiente, siguiente, siguiente Funciona, otras preferencias Creo que era que sí En Ix, no Vamos a ponerle estándar HTML Y... Ajá Que llegue aquí en cuanto llegue Y aquí le cambiamos Ponemos cero O sea, inmediatamente tiene que llegar Sí, aquí tiene para hacer varias configuraciones Todo tipo de configuraciones Y le damos acá Finalizar ¿Qué dice algo? Vamos a ver Ver correo O abrimos otro de acá Vamos acá Siguiente, solamente hay todo Ahí está Va a abrir la pantalla inicial Ajá Se abre igual Entonces vamos a eliminar esta pestaña de aquí Y de hecho Ver correo Entonces vamos aquí Lo que va a hacer aquí Va a abrir el otro Otro puerto Va a abrir Para este Para Edison Se va a atarrar un poquito Vamos a apagar esto Vamos a apagar esto No, así es Es un poco demorado Pero una vez Que ya este Ya abra otra pestaña Y la siguiente Y esto va a ir Va más fluido Voy a detenerlo acá Y bueno Aquí hemos abierto La segunda pestaña Le damos aquí avanzadas Agargar excepción Confirmar Aquí va a abrir otra pestaña De este correo De este correo Ya hasta aquí lo voy a dejar porque me llegó visita Papi con pollito No Te deben comer con pollito Mami O sea que si quiero papas con pollito Vamos rápido ¿Quieres papita con pollito? Sin papas y sin pollito Ahora queda probar En que Edison envíe a Kevin un mail Y Kevin le envíe a Edison un mail Y ambos reciban los correos Eso es lo que falta por probar Ah bueno Hasta aquí lo voy a dejar Ya nos veremos Nos hablamos en otro momento Chau